¿Cuál fue el primer equipo? La bola puede salir del parque, pero nada, lo principal es ayudar a ganar, que es el objetivo principal que tienen los Sultana ahora, buscar a la clasificación, tú sabes, estamos ahí y no queremos estar en cuartos, queremos subir en la tabla para volver a ir a una final y buscar esa serie de reyes que tanto se anhela para quedar campeones. Las metas son claras, tú sabes, vengo a ayudar a mi equipo, vengo a ayudar al equipo en todo lo que se pueda, tratar de buscarle victoria y a la afición, que gracias, gracias a una vez más, voy a estar con ustedes, y yo sé que había mucho en las redes sociales y esas cosas que me pedían, regresa Sultana y eso, pero bueno, eso no estaba en mis manos, pero ya hoy, gracias a Dios, se pudo concretar eso y estamos muy contentos, estoy muy contento y nada, desearle suerte a mi equipo que dejé atrás, que eran los Realeros Aguascalientes, y enfocarme ahora en esta nueva meta, en esta nueva tarea.